Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión quiero hacerles partícipe de este accidente que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Mi hijo, el mayor, pues gracias a Dios tiene otra oportunidad de vida después de que ayer, este martes, tuve un accidente. Fue fuerte, pero pues gracias a Dios y bendito mi Dios, él está bien. Bien, solamente les quiero mostrar estas imágenes para que vean lo vulnerables que somos y que en cualquier momento a todos nos puede pasar esto. Mi hijo es algo que no pensaba que le fuera a pasar, le pasó, él no supo ni cómo. Lo que sí les puedo decir que fueron tres vehículos involucrados y pues este, como pueden ver, él le llegó a este carro. Este carro le llegó a una camioneta negra, entonces no podemos juzgar, nunca vamos a saber qué fue lo que pasó. Solamente pues ahí están los resultados, pues el carro ya quedó, no sirve para nada, es pérdida total. Pero eso no importa porque pues lo bueno es que las vidas de las cuatro personas involucradas no pasó a mayores. Así es de que lo material duele, pero duele más perder a una persona. Así es de que pues aquí les hago partícipes de este accidente. Gracias a Dios todos están bien. Y pues nada más así como los hago parte de mi vida alegre, de mis paseos, de mis karaokis, pues los tomo en cuenta para que sepan qué es lo que está pasando. Esta camioneta pues este es la que iba adelante, entonces ustedes pueden pensar qué fue lo que pasó. Nadie vamos a saber cuál fue la verdad, pero esto es lo que pasó. Así es de que les dejo este video para que sepan y vean lo vulnerables que somos al ponernos al volante. Y aunque hagamos las cosas con precaución, cuando te toca, te toca. Mi hijo no supo cómo le pasó, él no sabe qué fue lo que pasó. Él simplemente pensó que los carros iban manejando, que los carros iban corriendo y no fue así. Así es de que le tocó, pero gracias a Dios él está bien. Así es de que muchas gracias, gracias por siempre estar al pendiente de mis videos. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestras vidas. Y como les digo, a veces en un momentito podemos disfrutar un rato la vida y en un momentito podemos llorar. En un momentito somos tan vulnerables que no sabemos qué nos pueda tocar en la vida. Así es de que hay que ser lo mejor que podamos y siempre ver lo positivo que se puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues aquí pues no me quedaba nada más que darle gracias al carro por el tiempo que nos sirvió. Gracias por haberle salvado la vida a mi hijo porque de alguna o de otra forma pues él está bien. Entonces hasta eso le tengo que agradecer al carro que por años nos dio uso. Batallamos, estuvimos batallando mucho, pero nada es fácil en la vida. Así es de que hasta ayer que ya el carro se desapareció de nuestra casa entendimos que aunque las cosas a veces nos hacen batallar siempre nos son útiles y siempre se va a extrañar lo que ya no tienes. Así es de que es parte de la vida, es parte de la vida y pues no nos queda más que seguir adelante. Hay muchas caídas pero también hay levantadas. Así es de que a seguirle luchando a la vida y simplemente poner todo en manos de Dios y que la aseguranza se haga cargo de todo. Porque nada más teníamos la seguridad del estado, entonces no teníamos full cover. Pero siempre, siempre Dios puede actuar a favor de una. Así es de que hay que seguir teniendo la fe en Dios porque eso es lo único que nos mantiene vivos. La fe que podamos tener en Dios es lo único que nos mantiene siempre de pie. Aunque nos pasen las peores cosas, siempre si tenemos la fe tenemos que seguir viendo la vida más adelante. Así es de que pues aquí les dejo. Muchas gracias por su comprensión. Gracias por todo su apoyo y pues cada quien puede tomar o pensar lo que haya pasado. Nunca nadie vamos a saber lo que pasa en los accidentes porque son accidentes. Nada es planeado. Gracias, bendiciones, se les quiere mucho. Bye. Y miren, aquí les voy a dejar estas imágenes de cuando lo llevé al hospital para que vean que está súper bien, gracias a mi Dios. Y pues nos divertimos un ratito con él. Así es de que aquí les dejo estas imágenes. Dos. Ay. No dolió. Ay. A ver lo que sigue. Uno, dos. ¿No dolió? Eso sí dolió. A ver, te veo otro por ahí, a ver. Allá arriba. Aquí. Sí. A ver. Yo, yo, yo. Oh my God. Alas, esto se va a doler. Fíjate, una, dos. Ay, no. Tras, corres, te consuelo. Ay. 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 Se pasan. ¿Para qué te pusieron tanto? Mira, ahí están tus... Para ver que hay chingos. ¿Eh? Para que miren al corazón y todo eso. Ay. Esto sí, ¿verdad? Esto sí voy a sofrir. A ver. ¿Llevo? Esto sí voy a sofrir. Oh my God. No se pueden quitar de otra forma. No, más solan, pero eso da, pero... ¿Eh? Eso da, pero... ¿Sí? Bueno, uno. ¿Vas a sofrir? Date, date. Vas que está bien pegado aquí. Vate, va. Uno, dos. A ver. Uno, dos. ¿No dolió? A ver, esto. Eso es lo que tengo miedo. Uno, dos. Ok. ¿Y con razón? ¿Eh? ¿Y conméndase? ¿No? ¿Con qué? ¿Y conméndase? Ahí va, uno, dos, tres. Ahí va. Uh. Uh. Una, dos. ¡Ay! ¿Y tú también? ¿Qué miedo? Lo bueno es que estás bien. Ahora yo las tengo aquí, mira. ¿Posquitos? Sí. Vámonos. Todo bien, Lalito. Gracias a Dios. Así es de que va, va y hospital. Ahí te ves. Y todo bueno.